Música La actividad que llamo la Fundación Oriental junto con el Museo Comunal del Calle Onge Es una feria de comida, abaratando los precios a la comunidad Precios no regulados, pero con menor costo Los precios de la carne y los precios que me han estado dando han sido muchos equipamientos para la comunidad En todo lo que respecta se ha parecido muy bien, inclusive la organización De verdad que me parece muy bueno y espero que continúen así No, 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 mira, cuando se había visto aquí en plena puerta de calle, de casa prácticamente, de mercado Que viniera por lo menos a traerle a uno algo Son los que se han acumulado, cosas que se están haciendo bien hechas Con calma, con calma y paciencia Todo se lo tomó más ahora Música Invitamos a la gente de Estonzo como una calle Es calle Oriental, Estonzo como una carbone A Lirio Díaz Y bueno, verdaderamente ya queda poca gente O sea, hubo bastante demanda de personas comprando Intentando traerle un poquito de beneficio a la comunidad Que hay momentos tan difíciles Esta feria se hará todos los años en distintos sectores En el sector de las domas La semana que viene aquí estaremos trayendo sardinas Estaremos trayendo el pollo solidario La carne solidaria, las hortalizas solidarias Sencillamente aquí la idea es abaratarle los costos a nuestra comunidad Y acabar con la guerra económica Que existen, tengo que trabajar Ojalá que esto continúe Vengan otros combos diferentes Sea más continuo Hay que luchar por lo que tenemos Música 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 Música